Cuay presenta Desafíos Copa, Tinelli, Zamorano. Bambán, Argentina-Chile. Si gana Argentina, ¿te tatuás mi cara en tu espalda? ¿Aceptás el desafío? Por supuesto, que acepto. Y si gana Chile, te tienes que comer la comida de tus perros. ¿Aceptas? ¿Quién pagará el desafío? Descarga Cuay y descubrilo después del partido Argentina-Chile. Cuay, la app de videos que te trae los mejores segundos de la Conmebol Copa América 2021. Gracias.